Una masa monstruosa de fumé y de cendro comienza a devorar la forja. De esta manera arrancaba el pasado viernes en el archivo de Arrecife la proyección del documental Las cenizas del volcán, una producción de Lancelon Medios en la que un equipo de esta casa regresaba a La Palma un año después de haber estado presentes en las erupciones del volcán de Cumbrevieja. El director del documental, Guillermo Uruñuel, ofrecía una pequeña presentación antes de iniciar la proyección. Vivimos exactamente el cuarto día de erupción del volcán y vimos una isla envuelta en un caos prácticamente absoluto y un año después las cosas evidentemente han cambiado bastante. Tampoco quiero adelantar mucho en esta pequeña introducción lo que se verá en el documental. Lo primero porque para ello vamos a utilizar testimonios de gente que ha sufrido sus carnes y en primera persona lo que es perder una casa, lo que es perder un sustento familiar, lo que es verse evacuado. Uno de los protagonistas indiscutibles del documental fue sin duda el biólogo y vulcanólogo Frank Galar quien hablaba de cuestiones poco habladas con anterioridad. Otra cosa que no vemos muchas veces son las nubes. La cantidad diferente de nubes, de cosas que pasaron en el cielo, nubes que salían de color ocre y se quedaban en el valle, inundaban el valle, otras que subían arriba y formaban ondas en las capas altas de la atmósfera. Nubes azules mezcladas con negras, con amarillas, con blancas. Es impresionante. Vivir un volcán es una cosa muy curiosa. Deberían de dar formación en los colegios de lo que es un volcán. Estamos en islas activas, somos volcanes, abajo de Canarias y arriba de Canarias en el océano hay más islas como Lanzarote y Fuerteventura, que son las más viejas, 19 millones de años, todavía mayores. Las madres y las abuelas. Quienes jugaron un papel fundamental en La Palma fueron los bomberos de Lanzarote. El cabo Alexis Corujo nos habló de las tareas allí desempeñadas. Fueron ochenta y pocos días de volcán y ya era complicado mantener esa ida y venida. Íbamos en grupos de cinco o seis personas y nos quedábamos casi siempre cinco días. A mí me tocó, un poco distinto a mis compañeros, porque ya no podíamos abarcar ir tantas personas y un grupo de Málaga, que también se prestó a ayudar, y me tocó ir con ellos. Estuve con diez días, al final iba para cinco días, pero los de Málaga al final me convencieron, dices, tío, ¿cómo te vas a ir?, que al final va a ventas personas, nos va a costar después adaptarnos juntos. Pues al final me quedé diez días y la verdad que la experiencia con respecto a las personas, a los palmeros, es brutal, porque un bombero no irá igual, y allí lo que hace falta era humano. Para todos aquellos que no lo pudieron ver en el archivo, Lancelot Televisión emitirá el documental Las Cenizas del Volcán este miércoles 23 de noviembre a las 10 de la noche.